¡Hola bonitas! ¿Cómo están? Yo soy Vivilu y estoy muy contenta de estar una vez más con ustedes, así que vamos a comenzar. Y bien bonitas, hoy te voy a enseñar a hacer una mascarilla para prevenir aquellas manchitas oscuras que nos salen por el sol. Además de prevenir, también ayudaremos a eliminar aquellas tan molestosas manchitas. Vamos a usar ingredientes naturales como la sábila y como el tomate. La sábila es muy buena para nuestra piel, ya que nos ayuda con el aloe vera y también nos va a ayudar a hidratar. El tomate también nos va a ayudar muchísimo la piel, ya que es un antioxidante, además de desinflamante, que nos va a ayudar con el acné. Y también es un despigmentante, el que nos ayudará con las manchitas. Así que bonitas, está súper fácil de hacer, súper económico, así que te invito a que te quedes y vamos a ver cómo se hace. Necesitaremos un trocito de sábila, medio tomate, una capsulita de vitamina E, un poco de aceite de aguacate o aceite de coco y un recipiente. El tomate debe estar previamente pelado. Luego vamos a triturar nuestro tomate hasta obtener una especie de pasta. A continuación, vamos a poner la capsulita de vitamina E y vamos a mezclar súper bien ambos ingredientes. Y lo reservaremos por un momento. Luego tomaremos algo con un poco de filo y vamos a raspar nuestra sábila hasta obtener un tipo de gel. Este gel lo vamos a mezclar con nuestro tomate. A continuación, vamos a integrar súper bien todos los ingredientes. Como último paso, vamos a añadir media cucharadita de aceite de aguacate y mezclamos súper, súper bien. Y está listo para usar. Así es como te debe quedar. Aplicaremos en todo el rostro y la dejaremos actuar por 20 minutos. Luego enjuagaremos con abundante agua. Y bien bonitas, este fue el video de hoy. Te recomiendo que uses esta mascarilla dos o tres veces por semana. Recuerda que son ingredientes naturales, así que no harán daño a nuestra piel. Así que bonitas, si te gustó el video no olvides dejarme tu comentario. Y hemos llegado al final del video bonitas, así que no olvides suscribirte, darle me gusta y si quieres recibir más contenido de mi canal, activa la campanita de notificaciones. Te veo en un próximo video. Chao.